Más de 250 personas asistieron al primer foro Educación Empresa, celebrado este lunes en Valladolid y organizado por la Fundación Universidades de Enseñanza Superiores de Castilla y León, Fuencils, y la revista Castilla y León Económica. En la clausura del evento, Juan José Mateos, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, subrayó la importancia de favorecer la realización de tesis doctorales sobre y en las empresas. En nuestra comunidad y en España, prácticamente todos o una gran parte de los doctores desean quedarse en la universidad, aunque, sin embargo, su presencia en la empresa creo que es un factor determinante, porque están preparados para la innovación. De ahí que consideramos que sería muy conveniente favorecer la realización de tesis doctorales en y de la empresa, evidentemente bajo la dirección compartida de la universidad. En el acto, Juan Casado, comisionado para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León y secretario general de la Consejería de Educación, ofreció la conferencia Investigación e Innovación en Castilla y León, construyendo la ventaja competitiva. Según Casado, desde 2008 se han logrado más de 100 millones de euros de ingresos por contratos entre las universidades y las empresas. Desde los presupuestos de la comunidad, es decir, desde los impuestos de todos, hemos dedicado a este proyecto, desde el año 2008, más de 14 millones de euros. Pero las empresas en este ámbito, en este periodo de tiempo, el conjunto de las universidades de Castilla y León, han logrado de ingresos, de contratos con empresas por proyectos de más de 100 millones de euros. En el primer foro Educación e Empresa también intervino Eduardo Serra, vicepresidente de Everest, quien ofreció su conferencia Talento, la necesaria innovación en el ámbito educativo. En palabras de Serra, es fundamental estrechar la colaboración entre la universidad y la empresa y poner el énfasis en esta última para mejorar la competitividad de España. Si lo que queremos es mejorar nuestras condiciones de competitividad, y que me perdonen los catedráticos, debemos poner el énfasis en la empresa y que sea la empresa la que requiera los servicios de las universidades. En el evento, se celebraron dos mesas redondas, con el título Casos de éxito de colaboración entre empresas y sistema educativo y emprendedores surgidos del sistema educativo, ambas moderadas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. En la primera mesa redonda participaron Isabel Vallejo de la Fuente, directora de Recursos Humanos de Aciturri, Gerardo Gutiérrez, presidente de Gadea, y Andrés Hernando, director general de Hiperbaric. En el panel de emprendedores estuvieron presentes Víctor Ortega, sucio fundador de Five Flames Mobile, Maruán Alborán, socio de AAS Servicios Energéticos y David Turrado, socio fundador de AgroTurrado.